con gran dominio y sentido rítmico, como ella era. Junto a ella hay que destacar a otra figura del baile flamenco y la danza española, como fue la gran maestra Pilar López, bailadora que introdujo las castañuelas en el baile por Seguirillas. Baile creado por el genial y recreado artista, bailarín, bailaor Vicente Escudero. Para comprobar el papel que la castañuela adopta en el baile flamenco, podremos ver una variación por Seguirillas, interpretada por dos bailaoras concretamente, Marta y Araceli, acompañadas por la voz de Gema, la guitarra de David y la percusión de Magüe. Con vosotros, las Seguirillas. Si yo lo, si yo lo, si yo lo supiera que, que no me lo sabía. Si yo lo, si yo lo supiera que, que no me querían. Raí... Raí... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!